Gracias por ver el video 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 ¿Siempre ¿Sie? 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 Vamos a ir mejorando y ařen N comandant pan? ¿Sie o pred ELI? ¿Sie o predPobes racialías Unión B1 cosa que es el micro tačは Oht2X1 ¿Sie? Y ahora metros vamos a ponerlo como la vida total que desécuca ¿Sie? Gracias. Gracias. Entonces, eso va a ser nuestro autor ortogonal. Agüí a ver. Y suponiendo que el denominador de las dos primeras ordenadas es distinto de cero, puedo simplificar mi vector. Y lo voy a escribir de esta manera. Vamos a multiplicar todas las entradas por ese número. ¿Cómo obtuvimos ese número? Ah, pues, un buen reglito de la ruedita. Es una ruedita. Hacemos esto, sacamos ecuaciones. Luego iguales 3 a 1 y obtienes x2, me parece. Luego tomas la que más te guste de estas dos. Y ya, ahora habiendo tenido éxito, si existe la escuelada, me sustituyes a la escuelada. Gracias. 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 Y por el momento vamos a escribirlo de esta manera. Como una anotación. En realidad estamos presentando vectores a los determinantes ¿no? Bueno, por el momento vamos a vencerlo así. Para calcular el área de un paralelograma o en el revés. Para calcular el área de un paralelograma o en el revés. Para calcular el área de un paralelograma o en el revés. Para calcular el área de un paralelograma o en el revés. Para calcular el área de un paralelograma o en el revés. Para calcular el área de un paralelograma o en el revés. Para calcular el área de un paralelograma. Para calcular el área de un paralelograma o en el revés. Para calcular el área de un paralelograma o en el revés. Para calcular el área de un paralelograma o en el revés. Para calcular el área de un paralelograma. Para calcular el área de un paralelograma o en el revés. Para calcular el área de un paralelograma o en el revés. Para calcular el área de un paralelograma. 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 Entonces, tenemos los microtorchitos y aplicamos el rector del producto plus. Entonces vamos a tener que la norma cuadrada del producto plus está definida de esta manera. Entonces vamos a colocar así. ¿Cómo coro medio? ¿Qué era esto? ¿El primer clase pasada? ¿El aire? ¿El aire? ¿El aire? ¿El aire? Entonces, a ver, la demostración de eso, pues, hay que hacerla, hay que calcular la norma sobre la riesgo del producto producto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.